Una provincia bendecida por la naturaleza, como es la provincia de Misiones, somos protectores del 52% de la biodiversidad del país, flora y fauna, un destino realmente que ha ido consolidando en todo este tiempo y que sin duda esta pandemia nos ha sacado de ese tren de crecimiento que venía la actividad turística en la provincia, pero también nos llena de desafíos a futuro. La verdad que se abra un atractivo como el de Puerto Iguazú, que es un símbolo para todo el turismo de la provincia de Misiones, el turismo argentino y venimos a decir también el turismo de esta parte del mundo, de Latinoamérica, de que por acá es el camino, de que con los cuidados, con los protocolos, con el distanciamiento y con toda esta nueva gobernanza que nos plantea el COVID-19, este es el camino para las reaperturas, este es el camino a seguir y nos pone, si se quiere, en una posibilidad de esperanza, de que la apertura del turismo está mucho más cerca, porque si es un atractivo tan... porque nuclea cerca de 2 millones de personas por año, con un promedio de 7.000, 8.000 visitantes por día, está abriendo sus puertas, significa que realmente la actividad turística puede volver a hacer lo que era, con los protocolos y con todas las precauciones necesarias. La verdad que el acompañamiento que estamos teniendo del Gobierno Nacional en este momento es clave, porque bueno, nos está permitiendo, digamos, hacernos de herramientas necesarias, desde los protocolos, desde las capacitaciones, desde la promoción nacional e internacional que estamos haciendo, y bueno, y esta herramienta de infraestructura turística va a permitir de que muchos espacios de la provincia también se reparen para recibir a muchísimos turistas, hay que decirle que la segmentación en el turismo en esta etapa va a ser clave, ¿no? Nosotros vamos a apuntar primero a un turismo interno, después a un turismo más regional, y más allá de los imperdibles que tiene la provincia de Misiones, que todos conocemos, como son las Cataratas, el Salto de Moconal, lo que es la ciudad de Posadas, en los conjuntos jesuísticos, hay muchísimos saltos y cascadas y campings y balnearios y espacios de esparcimiento, espacios culturales que, bueno, que hacen a una oferta muy, pero muy nutrida, una oferta gastronómica, que seguramente en este tiempo le faltaba infraestructura, ¿no? Y bueno, a eso estamos apuntando. Fíjate que Misiones tiene cerca de 25 parques provinciales. Entre parques provinciales, reservas privadas y parque nacional, sumamos cerca de un millón de hectáreas, Misiones tiene tres millones de hectáreas, o sea, estamos diciendo que un tercio de la provincia es selva. Y solamente tenemos cuatro o cinco parques que tienen desarrollo turístico. Entonces la idea con este plan de 50 destinos es justamente fortalecer el turismo de naturaleza y dotarle infraestructura turística a muchos otros espacios, digamos, que sabemos que la gente va a querer visitar, que sabemos que la gente va a querer descubrir, inclusive hasta el mismo misionero, ¿no?, que quiere conocer otros espacios. Y bueno, este plan de 50 destinos nos va a permitir dotarlo de infraestructura.